Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, nuevamente les saluda Mary Pérez. Hoy les quiero compartir esta receta, estoy en mi cocina, voy a preparar una salsa para hacer unos chuchitos, o sí, unos chuchitos. Bueno, aquí tengo todos los ingredientes como pueden ver aquí. Bueno, aquí voy a agregar tomate roma roja y cinco picantes de esto, si ustedes les gusta el picante, agregue. Yo voy a agregar un jalapeño y tres chile guajillo y un chile pimienta. Yo lo voy a poner a adecuar crudo, no lo voy a cocer para hacer mi recado de mis chuchitos, bueno, de mi tamar, chuchito o tamar, como sea, pero yo lo voy a hacer, tiene un diferente sabor, como podemos ver aquí, yo lo voy a adecuar cruda, no la voy a poner a cocer, entonces, este, la voy a adecuar todas, 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 así, así. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han preguntado, un saludo al Johanna, ¿por qué no has hecho video? A Minko Chávez siempre me han preguntado, ¿por qué no has hecho video? No, no, ¿qué es eso? Pues, la verdad, este, a veces en internet ya no da, se sale el video borrosa, entonces, es por eso, pero, ya está mejor, entonces, yo estoy tomando mis videos con mi receta. Entonces, voy a poner a adecuar mi tomate y la voy a poner a cocer junto con la carne. Aquí voy a usar carne de puerco, la voy a poner a cocer junto con la carne y tiene diferentes sabores, amigas y amigos. Bueno, y aquí la voy a agregar. Así, así, así. Y voy a agregar el resto que está aquí. Y voy a agregar este con fome. Con fome al gusto, amigas y amigos. Muchísimas gracias por ver mis recetas y por compartirlas. Y vamos a agregar sal al gusto. Al gusto, al gusto. Voy a empezar a adecuar el resto y ahí la voy a agregar. Y ahora, la voy a agregar mi carne. A ver si, vamos a acercar un poquito a esto. A ver si se me ha ido perfecto. Y voy a agregar mi carne. Este puerco. Esta nueva receta, salsa para chuchito o tamal. Como ustedes quieren hacer para el chuchito o para el tamal. Así es. Sin masa, simplemente solamente la salsa. No le agregué masa, nada de eso. Entonces, esperamos que se ponga a hervir, a cocer junto con la carne. Pues, esta salsa es recado para mi chuchito. Es nueva receta. No le voy a agregar, no le voy a agregar ajongolín, pepitoria, sino que es tomate nada más, chile guajillo y picante. Si le gusta el picante, puede agregar su picante, pero así la voy a dejar el mío con picante. Si no le gusta, no lo agregan picante. Así la voy a dejar. Y si quieren disfrutar con chile, perdón, con ajongolín y pepitoria, puede agregarlo. Pero a mi manera, a mi gusto, así la voy a dejar. Tiene diferentes sabores. Espero que les guste la receta, amigas y amigos. Bueno, amigas, aquí en esa olla, pues yo puse a cocer la hoja de plátano. Porque si no lo pongas, o sea, se ponga muy grueso y se rompe. Pero a la primera hervir con agua, se queda perfecto. Entonces aquí la tengo. Pero nada más, estoy compartiendo la receta de la salsa para los chuchitos con tamal. Este lo estoy compartiendo nada más ya. Usted puede hacer su chuchito a su manera, a su gusto, pero nada más estoy compartiendo la salsa. De esta manera con ustedes, amigas y amigos que ven mis recetas, como cocinar con miel y pepitoria. Muchas gracias por compartirlas, muchas gracias por su comentario. Bueno, no he subido el video como preparar la masa, que le he hecho a masa. Muchas de ustedes me han preguntado como hacer la masa. Quieren preparar el washball, pero luego voy a subir otro video para enseñarle como preparo la masa. Amigas y amigos, muchísimas gracias por ver nuestra receta. Y esperamos que se ponga a cocer mi salsa. Bueno, amigas y amigos, así me quedó mi recado el día de hoy. Como pueden ver, así. Ya listo para preparar mi chuchito. Así como pueden ver, así me quedó mi recado. Ya está cocida, ya está bien espeso, como pueden ver aquí. Muchísimas gracias por ver mis recetas, muchísimas gracias por compartirlas. Y si ustedes todavía no están suscritos, pueden suscribirse, como cocinar con Mary Pérez. Espero que les haya gustado mi receta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video con Mary Pérez. ¡Gracias!